Hola que tal familia, HanselFootball, bienvenidos al canal, aquí estamos un día más, recompensas de UT Champions Vamos a abrir aquí unos sobrecitos, unos picks, a ver si nos toca alguna de estas cartas, lo veo complicado Y estaba pensando en caso de que nos toque algo, ¿qué? Si bueno, está por Aison, está Marta Sergio Ramos, lo hemos comentado estos días que nos podría interesar Upamecano no está mal, Upamecano molaría bastante, por supuesto Neymar ya ni lo mencionamos Pero es un equipo, lo dije el otro día, que tampoco, no sé, personalmente no me ha llamado tanto la atención Este equipo de versus, pero bueno, igualmente nosotros aquí vamos a abrir la recompensa, vamos a sacar unos recursos de club Que es lo que queremos, también tenemos por ahí en objetivos para reclamar alguna cosita, ahora echamos un vistazo Y bueno, hemos hecho, voy a mostraros esto, 11 victorias con este equipo Este es el equipo que he puesto, ah claro, efectivamente, he jugado todos los partidos con el Dioni Todos los partidos que hemos jugado ha sido con el Dioni y he jugado hasta que hemos cumplido la evolución, ¿vale? Hemos hecho 11 para completar la evolución, vamos a verla por aquí porque además creo que aplica para... Esto es que claro, es que el Dioni ya, el Dioni empieza a subir peligrosamente, ¿eh? Creo que aplica el Dioni para una que había por aquí, ¿no? ¿Cuál era? ¿Quizá era la de alto ahí? Sí, delantero centro Aplica, aplica el Dioni Aplica el Dioni para esta, ¿eh? Ya lo veremos luego, pero seguramente, seguramente habrá que pasar por caja ahí Así que bueno, joder, he jugado los partidos con un drift increíble Los primeros 5 o 6 partidos no, pero a partir de ahí el drift empezó a aparecer Que sabéis que cuando empieza a aparecer el drift en el joystick no hay manera Siempre haces unos ejercicios y tal para intentar corregirlo un poco Pero es que literalmente, en el descanso, intentando hacer cambios, es que no podía ni hacer los cambios Se me iba el stick todo el rato para la izquierda Todo bueno, ha sido un poco pesadilla, pero nada No, tampoco para ganar 11 partidos tampoco hace falta... Sí, bueno, 11 partidos los puede ganar cualquiera, ¿no? Pero... Pero sí hemos tenido ese problemilla, así que o intento reparar el joystick o nos tocará pillar mando No pille mando en Black Friday, a lo mejor ahora nos toca pasar por caja ¡Vamos a los picks! ¡Suerte! ¡Vamos allá! Mira, es que ni voy a pillar el de 85, ¿eh? Pillo esto y andando, es increíble, es increíble Venga, vamos, vamos Primer pick, desastroso ¿Qué es esto? Hoy justamente que iba a decir, digo, necesitamos medias para Gurit, que nos faltan solo dos plantillas Esto es increíble Esto es increíble, tío ¡Qué cojones acaba de pasar! O sea, en 3 picks 84 plus no hemos visto ni un caminante Vale, bueno, a ver cómo está el tema aquí, ¿eh? Porque... Vale, el doble 85 aparece Vamos a ver que me he preparado algún doble 81 más De estos que hicimos ayer Como los hicimos sobre la marcha en el contenido Pues para echar un vistazo a ver si sacamos alguna conclusión más, ¿no? Vale, esto es 84, lo vodka, ¿no? Ayer la verdad que los que hice a primera hora Los que hicimos aquí, tuvimos un vídeo después del contenido Yo creo que 84 salieron muy pocos, ¿eh? Vamos a ver si por lo menos salen paneles de 84 en estos sobres, ¿no? Porque... O sea, está bien pensado, como os dije, francés Carrilero Esto pasó mucho ayer, esto de aquí Un doble 81 literal No entiendo, tío, no entiendo cómo puede ser Cómo puede ser que en un doble 81 te salgan tantos doble 81 Es incomprensible Entonces, claro El SBC sobre la marcha A mí me mola Te tienen que salir algunas medias Moroco lateral, bueno, esto es, ¿qué? Esto es más Raui, 82 O sea, el SBC sobre el papel Tú dices, vale Una plantilla con 6 comunes, 5 únicos por un doble 81 A mí me parece que la relación calidad-precio es buena Pero claro, no para que estén los ratios trucados de esta manera Y que igualmente es cuestión de probar, ¿eh? Que a lo mejor al final, después de hacerte 80 Te toca una carta de promo Pero no se trata de eso, tíos Se lo digo siempre No se trata de que te toque una carta de promo Se trata de que saquen medias de manera consistente Eso es lo importante de verdad Que saquen medias de manera consistente Esto, por ejemplo, es una media, ¿no? Sí, esto es una media 84 Pero bueno, por lo menos Por lo menos que te salga esto de manera consistente Claro Porque entonces tú vas sacando paneles 84+, para luego hacerte los pics diarios de 85 O las mejoras 584 Entonces eso sí que te puede salir gratis Pero es para que aquí te salgan mínimo paneles de 84 Si no, estamos muertos Lateral inglés 83 de media Entonces sobre el papel bien Pero luego en la práctica Lo vimos ayer y lo hemos visto ahora también Y eso que ahora nos han tocado dos paneles de 84 Porque ayer fue desastroso Oye, voy a abrir también alguna cosita más que tenemos por aquí Eh, doble 80 He visto por ahí, ¿no? Doble 80, doble 80 Sí, esto vamos a abrir Es que a lo mejor no nos aparecen los sobres de... Claro Los sobres, el sobre de... Esto igual lo tenemos que abrir ahora después de otro sitio Vamos a abrir entonces primero el doble 80 Igual hay que abrirlo desde la web app, ¿eh? Vale, bien, este es Kimmich Buena media, buena media Pero esto es un sobre de objetivos No sé si es de objetivos de Stuani O algo así Buen sobre Que por cierto Por cierto Por cierto Tenemos que reclamar a Stuani también, ¿eh? Vamos a reclamar por aquí A Stuani Nos dan ahí también algunos sobres Y estas cartas no caminan, creo, ¿no? Tremenda bajada Pero bueno, muy buena carta gratis Sobre todo muy buena Abueloncho gratis Muy buena Abueloncho gratis Stuani Muy buena esta carta Luego me entero todo el día Me gusta más esta carta de Stuani Que el SBC del jugador del mes de Dovich También del Girona Me gusta más este No es porque sea Abueloncho, ¿eh? No es porque sea Abueloncho Es porque Me gustan más los números que tiene Stuani Y los play styles sobre todo Porque los números no son muy distintos Pero en play styles, sí Tiene bastantes más play styles Stuani Vale Venga Si abrimos esto aquí Double 81 Alemán Medio Vengan, abrí Apriamos aquí unas medias Pues sí De Gullit nos faltan Dos plantillas de 89 Dos plantillas de 89 Entonces, claro O sacan medias altas O estamos listos de papeles Ese es el problema Pues yo que Joder, a mí me da igual Que saquemos Carta de promo No, da igual Si tomas luego un SBC Te puedes hacer Jugadores que te van a gustar Incluso más, ¿no? Pero Pero, tío Las medias O sea, siempre venimos buscando medias A estas mejoras repetibles Y la verdad Que estos double 81 Son desastrosos Lo que digo Que luego igualmente Te puede tocar Cualquier sobre bueno Para que te toque una carta de promo Que vale un millón de monedas ¿Me entiendes? Pero no venimos buscando eso Venimos a las medias ¿Este que es Ramsdale? Sí Y visto lo visto esta semana Pues nada Simplemente Cuando haya que reciclar En el farmeo de ligas Cuando haya que reciclar cartas En algún sitio Pues bueno Reciclaremos ahí, ¿no? Porque es el sitio que hay Pero No me llama mucho Que hay un montón de double 83 Vamos a abrir esto Brasil MCD Ah Lástima A ver si una media gorda También es verdad Que hoy en día Con el tema de las medias Gratis que consigues Por ejemplo Todos estos sobres Que estamos abriendo Son sobres gratis Estos son sobres por jugar Que por cumplir objetivos Te dan estos sobres Pues es verdad Que esto antes no estaba Entonces es verdad Que a día de hoy Se sacan muchísimas medias De estos sobres Eso también es verdad ¿Qué medias es esta? 83 Y nada Y lo del tema del mando Pues a ver si lo corrijo Y si no Pues habrá que pasar por caja Intentaré corregirlo Es que era dramático O sea Es que en el descanso Quería hacer cambios Es que no podía cambiar A nadie Es que no podía cambiar A nadie Luego los últimos dos partidos Ya desapareció un poco Pero es que hubo ahí Una franja central De 7-8 partidos Que es que el drift Era infumable Claro los jugadores Te dan toques extra O sea tú quieres rematar De primera y el jugador Te da un toque extra Quieres dar un pase Y el jugador tarda rato En darlo Porque está como presionada La dirección hacia la izquierda Es una catástrofe Es Pero bueno Estos son los mandos de la play Es que los mandos de la play Oye aquí hay un mega sobre Vamos a abrir esto Francia Portero Bueno No nos ha tocado literalmente nada Creo que este era un sobre de Mbappé O sea de Mbappé De Gullit Mbappé ya lo hicimos Gullit que por cierto Nos faltan como digo Dos plantillas No he calculado Cuanto hayamos gastado Pero muy poquito Quizá No sé 100k Como mucho Muy poco Muy poco Estamos gastando Por cierto Estamos gastando Muy poco en Gullit Pero claro Para poder rematarlo Es que ya A ver Te podrías comprar medias Que te hagan falta Porque tenemos ahí Una liquidez y tal Pero claro Ya quieres hacerlo Aparte que faltan Cuarenta y tantos días Para que se termine el SBC Lo que pasa es que quiero tenerlo ya Por gusto de probarlo Y todo el tema Bueno Bueno Ya está Vamos a abrir simplemente Aquí ya no vamos a abrir más No aparece esto por aquí Tengo ahí varias mejoras de plata Esto es muy fácil de hacer Esto lo explicamos en el Farmedo siempre Tú te vas al creador de plantilla ¿Vale? Entonces metes una liga Que no valga para nada Y te creas sobres Esto se hace rapidísimo Desde aquí Desde dentro del juego Se hace muy rápido Le das a crear plantilla Lo hemos hecho muchas veces En los vídeos de 90 minutos Nada En 5 minutos Te haces 10 sobres De estos O sea No tardas absolutamente Nada Pero nada de nada La otra opción es WebApp Desde WebApp También se hace fácil Eliges la liga Y lo mismo Bronce común Y ya está O sea Esto es rápido de hacer ¿Vale? Así que Nada Voy a abrir el doble 85 Y ahora abrimos el resto Habrá que abrirlo a lo mejor Desde la hueva O algo así Porque no tenemos otra opción Venga doble 85 Suerte Medias Medias Venga media Salta por favor ¿Polaco? No Bueno a ver si es doble Ahí podría haber sido Lewandowski No es doble además Pero 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 esto ¿Qué demonios es? ¿Qué demonios está pasando hoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a abrir más sobres De medias De pura calentada Ya me la suda tío Me la suda Me la suda Doble 83 Abro Es que es increíble colega Es que es increíble Defensa inglés Stones 85 Bueno Panelito de 85 Para adentro Había por ahí un triple 83 Lo voy a abrir también ¿Este sobra es transferible? Lo abro Argentino MCO Acosta Madre mía Esta es la media más alta Hostia Hostia puta Bueno si vamos a descartar Todo esto de aquí Que no lo utilizamos nunca Unas monedillas al menos Vale Tope electro Bueno eso sí que me lo guardo Aquí esto es lo que quiero abrir El triple 83 Este Venga Suerte España Delantero Madre mía Este está Yo creo que está siendo De los días Más dramáticos Más dramáticos De ratios Triple 83 Triple 83 Es tal cual Es increíble Es increíble Completamente Bueno una cosa que quería comentaros también Id preparando para los Toti Id preparando Porque creo que vamos a ver los ratios más bajos de la historia Yo tengo esa sensación Yo creo que para los Toti Vamos a ver aquí un sobre de 25 mil también Yo creo que para los Toti Van a ser los ratios Luego a cada uno individualmente Le puede tocar una carta Pero yo creo que en general En la comunidad O sea en general De toda la gente que estamos jugando a esto este año Creo que va a ser el año de menos Toti Y si te toca algún Toti Van a ser cartas Bueno las cartas que ya os podéis imaginar Van a ser cartas del Toti femenino O si es del Toti masculino Te va a tocar un portero O algo así es lo que va a ocurrir Así que venga Último sobre Ahora ya si que vamos a abrir lo otro Ugarte o quien es este Ugarte Vale gente pues Entramos un momentín en la web Para Nada Para abrir lo que nos queda Bueno treleros Ya estamos aquí Por cierto en objetivos Bueno ahora reclamamos eso También había algún sobre en objetivos Es que es increíble Pero bueno Vamos aquí a la tienda Vamos a los sobres Y esto estará abajo supongo Del todo Claro sobre ultimate Sobre jugadores únicos Y mezcla de campañas Abrimos primero la mezcla de campañas Vamos a abrir primero los sobres transferibles Vaya a ser que nos toque algo duplicado Que no haya que reciclar nada Entonces bueno primero Sobre de 50.000 A ver si desde la web app da más suerte Que siempre abrimos los sobres estos de Udchamp Los abrimos desde la consola Vamos a abrir el de 50.000 Medio 86 Hay que darlo por bueno En un sobre de 50K Que te den un caminante Porque estos no tienen media garantizada Entonces bueno Esto lo almacenamos Esto para transferibles Y esto descarto Sí Hay que darlo por bueno Vamos al sobre ultimate ¿Qué es esto? Sobre oro único Abrimos esto también ¿No? Sí, sí Estos son del clasificatorio Exactamente Uy, Portugal Qué bonito descartar este tifo Qué placer A ver si da un poco más de suerte Abrir desde la web app ¿No? Vale Otro sobre oro único Calabria Esto lo descartamos todo Dentro de lo malo de tu manera siempre lo digo O sea Aunque no te toque literalmente nada Que es lo que está pasando aquí hoy Igualmente sacas tus monedas de valor de club Vale Vamos entonces al sobre ultimate Suerte Nada No es de promo Uy, pero 88 No está mal No está mal No está mal No está mal Al menos un caminante Pues ya es raro ¿Eh? Porque normalmente Los sobres estos ultimate transferibles de Champions Que te dan Media 84 85 Ya está bien Ya está bien que nos hayan dado ¿Eh? Y aquí unos duplicados también ¿No? Bueno No está mal Podría ser bastante peor Os aseguro que podría ser bastante peor Además hay un triple 84 En el banquillo Bueno En duplicados me refiero Y ya está Y vamos a abrir la campaña 84 plus Suerte ¿Qué es esto? ¿Qué promo es esta? Eh, pro Mackengo Pro live Lo tengo, lo tengo Lo tengo a Mackengo ¿El mío es transferible? Sí es transferible Vale, pues entonces lo voy a enviar a transferibles el mío Y vamos a reclamar aquí Que creo que había un 10.83 Temporada Sí, ¿no? Aquí Voy a pillar el 10.83 Sí Porque total Harry Keywell ¿Para qué lo quieres, no? Total, si quieres Pues te lo compras Y ya está Vamos a abrir el 10.83 Y ya nos despedimos 10.83 Ahí está Venga Suerte, ¿eh? ¡Suerte! 86 Bueno, ya está, tío Hemos sacado al final Lo hemos arreglado un poco 86, 85 Final Lo hemos arreglado un poquito Sí Hemos sacado algún caminante Es verdad que para ser un 10.83 Esto pues tampoco que haya sido muy bueno Pero lo hemos arreglado un poco Así que genios Espero que os haya gustado Nos vemos aquí mañana con más EFC ¿De acuerdo? Cuidarse Abrazos